Este miércoles el fiscal general Douglas Meléndez brindó detalles sobre la captura de Henry Alberto Salazar Burgos, quien asesinó a Lilian Beatriz Méndez Ramírez, su novia que tenía ocho meses de embarazo, el pasado 20 de octubre de 2017 y cuyo cuerpo lo abandonó sobre la autopista Acomalapa. El imputado, según la información que tenemos, realizó horas extras en el trabajo y salió a las 17 horas con 10 minutos. Y con unas centésimas acá. Después se encuentra con Lilian en la calle y caminan juntos rumbo al parqueo. Este es el primer elemento que tenemos de información, de probatorio, que sí salió junto el imputado y la víctima ese día y a esas horas. Y se fueron a continuación al parqueo y al vehículo. 17 y 43 tenemos el vehículo en la zona de la 49 a las 19 con 58. Se activan, es captado por las cámaras, sobre el sector de la autopista Acomalapa, después de la terminal del sur. Y estamos probando en este momento que la versión del imputado que ha dado a las autoridades, que ha dado a la fiscalía y a los testigos, es que él la dejó en la parada de buses que está ubicada en la zona de la terminal del sur. Que él la bajó en esa zona. Pero tenemos cámaras del 911 y de la gasolinera 1, que está posterior a esa parada de buses, donde los estamos ubicando que iban juntos. Esa versión, originalmente con esto, queda rebatida, ¿verdad? Que no es cierto eso. Posteriormente, lo ubicamos a las 19 con 7 minutos, o sea, prácticamente 3, 4 minutos después, siempre recorrido por la autopista al aeropuerto. Después lo ubicamos a las 19 y 31 aproximadamente en la zona de San Marcos, de la población de San Marcos, específicamente en el sector de Santo Tomás. Que este vehículo y el teléfono se detienen por 24 minutos. En esa zona, específicamente en ese sector. Está aprobado técnicamente. ¿Qué es lo que estamos nosotros en la investigación determinando? Que posiblemente fue en esta zona donde se detuvo 24 minutos el vehículo, que fue agredida la víctima y que se le dio muerte. Porque se detuvo en la zona acá de la carretera, digo, en la zona de Santo Tomás, 24 minutos y no tenía sentido por qué se iba a detener en esa zona tanto tiempo. La víctima vivía en la zona adyacente, en la zona de Santiago Tezacuango, que está también inmediata. Pero ese vehículo no se va para Santiago Tezacuango, ni la activación de la antena del teléfono a la víctima tampoco va para Santiago Tezacuango. Y luego continúa su recorrido pasando por Olocuilta, a las 19 y 41, que es esta. Luego lo tenemos llegando a las 19 y 45 al sector donde se encontró el cadáver, en la zona de la zona franca Miramar, que sería acá, a las 19 y 45, donde hemos establecido que se encontró el cadáver y que el recorrido del teléfono de la víctima llega hasta acá, y así como también el vehículo. Que de regreso a las 19 y 59, ubicamos en la zona de Santo Tomás el retorno del vehículo y el teléfono de la víctima. En esta misma zona, que está ubicada acá, fue arrojado el teléfono de la víctima, no hemos encontrado el teléfono, pudiera ser, lo hemos buscado, pero pudiera ser que ese teléfono fue recogido por alguna persona, incluso al siguiente día, o sea el día 21, ese teléfono recibió impulsos, mensajes o llamadas, y se activó en esa zona. Sabemos que los parientes de la víctima la estuvieron llamando, pero el recorrido del vehículo es mucho, ¿verdad? Lo tenemos ubicado en diferentes lugares en retorno. Estos son como lugares claves que hemos puesto acá, nada más en forma de indicativo. Acá a las 20 y 25, a las 8 de la noche con 25 minutos, lo tenemos captado en la 25 avenida norte. Sabemos que él después se fue a un lugar a departir con amigos, al lugar, a este con nombre medieval, que queda en la zona de la Residencial San Luis, en esa zona. Sabemos que ahí estuvo, a continuación, de recorrido que hizo de retorno, se fue para ese lugar a departir con amigos. Sabemos que estuvo ahí, después de las 8 y media en adelante, en ese lugar. Silvia Saca, fiscal de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, expuso que Salazar pidió a Lilian que abortara, porque el embarazo de la joven dañaría la relación formal que él ya tenía. Donde nos permitieron identificar que definitivamente aquí había un móvil. Matar a Lilian por el hecho de ser mujer, por su condición de estar en estado de gravidez, ocho meses de gestación, para ser exactos, porque para Henry esto le implicaba cambiar su estilo de vida. Él tenía pues ya una novia formal, estaba Lilian que era su otra relación, y el hecho de que ella esperaba ese bebé a él implicaba, ¿verdad? Un detrimento en su economía porque iba a tener que solventar las responsabilidades económicas que conllevan el ser padre. Meléndez mandó un mensaje a todos los que cometan feminicidio. Y aquel sujeto que mate a una mujer lo vamos a cazar, lo vamos a cazar y lo vamos a mandar a saca atrás, lo vamos a meter preso, vamos a ir uno a uno o dos a dos o tres a tres, nos va a costar, pero vamos a ir contra todos estos desgraciados feminicidas, lo vamos a meter preso. Y hago un nuevo llamado a las autoridades de seguridad pública y justicia que ya empiecen a mandar a estos sujetos a saca atrás. Ya les hemos mandado varios clientes. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, este es un informe de laprensagrafica.com.